Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, qué guay están, ¿eh? Qué lástima, tenemos que haber traído pan en la cantidad, ¿eh? Si hubiéramos entretenido aquí un buen rato. Déjame a mí. No, échale, échale, échale que no estoy peleando. Porque si no, lo pegamos. Mira, mira, a ver, viene otro. No peleéis. Tenéis más comida allí alante, que no nos dejamos. Así, más. No, 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 no.